El conjunto de la Villa Primero de Mayo abría la cuenta a los 42 minutos. De penal lo marcaría Ronald Rea ante Libertad del Beni. En la segunda parte venía el centro y ahí aparecía el argentino Lucas Rebagliati para convertir el segundo en esta Copa de Simón Bolívar. Seguían llegando los goles para Torrefuerte que representa a Santa Cruz. Esta vez marca Salas a los 28 minutos. El cuarto nuevamente marcaría Lucas Rebagliati con esta buena definición ante la Serie de Portero. Estaban goleando en esta tercera fecha. El quinto venía en esta acción. El centro decía presente Brian Gutiérrez. Y prácticamente aseguraban la victoria y se llevaban los tres puntos otra vez Lucas Rebagliati. Con esto Torrefuerte suma cinco puntos y se pone tercero en su grupo.